Así fue el inicio de lo que hoy es la agrupación Armonía. Antes de su creación, hace un quinquenio, los niños de Pedro Pablo, como le decían, integraban un proyecto de lo cual surge el conjunto que ya tiene seguidores dentro de la música campesina y criolla. Armonía, primero que todo, la música es cuando tiene más de dos voces y las empasta. Cuando las voces salen bien empastadas, al oído le llega, así como decirlo, le llega dulce, le llega acaricia el oído. Y por eso es que nosotros las voces siempre la empastamos muy bien. Y eso nos lo ha enseñado Pedro Pablo. Y Armonía también porque nos llevamos súper bien, no tenemos nunca ni un sí ni un no. Ellos surgen a través de los talleres de creación que se realizan en Casa de Cultura. Y como ya venían, algunos venían de la formación de otras agrupaciones, de Ceteto Amanecer, que yo tenía antes de partir para Venezuela en la misión internacionalista, se acercaron a mí para formar un nuevo proyecto y entonces surge a raíz de esta propuesta. Muchos de ellos se han desarrollado dentro de la agrupación, pues las exigencias de su profesor van más allá de la familia que representa Armonía. Integrarla contribuye a su formación como músico. Ha formado primero que todo la familia. Para mi Armonía, los integrantes de Armonía son como si fueran mi hermano. Y Pedro, mi padre. Eso nunca me voy a cansarte de decir. El interés por el estudio, por superarme, por ser mejor cada día, por no tocar mejor que aquel ni que el otro, sino que tocar mejor que yo, todos los días mejor que yo. Son cinco años representando a la municipalidad en eventos de carácter nacional con resultados en diferentes concursos. La Cucalambiana y los festejos por los 500 años de fundada La Habana por invitación del Consejo Nacional de Casas de Cultura y el Taller Nacional de Repentismo son, entre otros, los lauros de la joven agrupación, quien ya forma parte del catálogo de la música en Cumana y Agua. Guillermo Martínez López, Notizur.